Como le dije al inicio de la emisión tenemos una entrevista importante hoy y es especialmente para aquellos jóvenes que estén interesados en seguir realizando sus estudios de manera profesional. Nos acompaña Esperanza Chapa, es la rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila y también Carla Sánchez. Ella es alumna de la carrera de desarrollo de negocios área mercadotecnia. Hay una gran oferta estudiantil en la UTNC. Bienvenida, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sé que te escuchan, que te ven por las redes, mucha gente. Y para nosotros aquí, tanto para aquí la alumna como para su servidora, es un honor estar aquí con ustedes. E invitarlos, aprovechamos este espacio que nos da con tanto cariño para invitarlos que abrimos una nueva fecha de prescripción porque todavía tenemos espacios. Tuvimos mucho éxito gracias a la difusión y a todo lo que los medios de comunicación también nos ayudaron para prescribirse en esta gran institución, en esta gran universidad. Empezamos ya, ya tenemos unos días, hasta el día 22 de junio serían los exámenes. Esos exámenes serían en la escuela presencial y también virtual porque son en las computadoras de la escuela. Y serían, también habría transporte para llevar, tiene un costo de 400 pesos. Yo les digo que aprovechen esta gran oportunidad que se abrió por esta ocasión porque sí, sí tenemos espacios aún y queremos que los jóvenes pues tengan un lugar. Hay muchos jóvenes que no tuvieron la certeza de inscribirse o que estuvieron en alguna situación económica o algo y aquí ahorita tenemos un espacio muy favorable. ¿Qué pueden hacer? Pues abrir la página www.etnc.edu.mx y ya, con eso tienes, pagas la ficha, ya quedas preinscrito y esperas al examen. Ese día tenemos también camiones. Recuerda que la escuela está en un lugar muy céntrico que es en Nava, Coahuila, pero recibimos gente de Piedras Negras, de Guerrero, de Hidalgo, de Nava, de Zaragoza, de Villunión, de Morelos. Entonces, tenemos camiones que también los pueden traer ese día a la inscripción, al examen y con ello ya no tendrían tanto por qué batallar para poderse inscribirse. Se abrió, de hecho, esta nueva fecha, rectora, porque tuvieron una muy buena respuesta. Sí, muy buena respuesta. Fíjate que la universidad, pues tú lo sabes, ya cumplió el Día del Niño 26 años de estar dando servicio a este gran espacio. Somos una universidad única en el sentido de que tenemos en tres años ocho meses, puede salir como un técnico. Ese técnico sale con su diploma, con su certificado, con su título y además su sede lo profesional y el resto del tiempo regresan ya después de que hacen sus estadías, se ubican a trabajar y regresan a terminar como licenciados como ingenierías en tres años ocho meses. Sales con dos títulos, sales con trabajo, sales con muy buenas experiencias que aquí te puede platicar esta estudiante que las ha vivido y que las está viviendo dentro de una universidad. Lo principal es que nosotros lo que queremos es que nuestros alumnos salgan bien preparados, además de bien preparados, que tengan un espacio dentro de las empresas que ofrece todo. Pues tú sabes que estamos en un corredor industrial muy importante que es el de Piedras Negras a Nava y con ellos sabemos que ellos pueden ya salir con trabajo y terminar en estos años tres ocho meses porque tenemos dos turnos, el turno de la mañana y el turno de la noche, que en la noche son las ingenierías y las licenciaturas y los jóvenes pues salen con su título, con sus dos títulos y con sus dos cédulas profesionales. Son varias carreras las que trae esta oferta educativa. Nos acompaña esta mañana también Carla Sánchez, ella es alumna de la carrera de desarrollo de negocios área mercadotecnia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carla? Mucho gusto. ¿Qué tal nos puedes platicar cómo la invitación a hacer a los jóvenes que están pensando en seguir con su preparación profesional? Realmente la UTNC es una universidad que te da muchas oportunidades, tenemos muchos reconocimientos igual que se otorga la UTNC y tiene muchas ventajas. Entre ellas tenemos las becas, está la beca alimenticia y la beca de transporte, como sabe, ya se mencionó, la universidad que hay en un lugar en Nava. Entonces realmente es un beneficio como la universidad que tenga este transporte y que tengan este tipo de becas en las cuales los alumnos nos podemos beneficiar. También están las becas de promedio que son muy buenas realmente. Están varias carreras, está la de desarrollo de negocios área mercadotecnia, está la de logística, está mecatrónica, entre otras varias que realmente son de mucha ayuda y que se necesitan aquí en Guahuila. Además cuentan con otros beneficios que son las actividades extracurriculares, los correcones. Claro que sí quisiera mencionarte ahí también que es importante mencionar que personas, hijas de policías, personas víctimas de desaparición, desaparecidos cuando su madre, su padre, personas con discapacidad, hijos de militares también tienen una beca del 100% dentro de nuestra universidad. O sea, el que no estudia es el que no quiere realmente porque hay muchas oportunidades. Y eso de los talleres y todo te lo puede platicar también Carlita, acabamos de empezar a abrir los clubes de altruismo, un club también de poesía, de bailable y darles también esa parte a los jóvenes que tienen tantos talentos que desarrollar y pues hoy en día los están desarrollando. Próximamente tendremos también las competencias estatales de las universidades tecnológicas y pues están contentos los jóvenes porque hay muchas oportunidades. Si gustas platicarles también de las vinculaciones que tenemos en el extranjero y en el país. Ahí estoy, va justamente también los temas de él. La UTNC nos ofrece muchas oportunidades en cuanto a oportunidades de irnos de intercambio. Este Cuatri, varios alumnos se fueron de intercambio a Canadá y a Puerto Vallarta. Realmente es una oportunidad única para la universidad y para los alumnos realmente porque nos permiten desarrollarnos y conocer y tener nuevas experiencias. Como ya lo mencionaba la rectora, tenemos varios clubs. Están tanto los clubs deportivos que son los de voleibol, basquetbol. Está también Tochito, es uno que se incorporó recientemente y también el de boxeo, entre varios más, ¿verdad? Y también están los clubs culturales, contamos con baile folclórico. Con un club que se abrió nuevo que es el de teatro, oratoria y poesía, que también es un club que te beneficia mucho como alumno porque nos enseña en cómo expresarnos bien, ¿verdad? También hay club nuevo que también es el de natación, también es una oportunidad muy buena. Y como lo mencionábamos antes, es una universidad que da muchas oportunidades para poder desarrollarte y todos estos clubs nos permiten desarrollarnos como alumnos que aquí están en la institución y también como personas realmente. Son clubs muy beneficiosos y aparte, como lo mencionaba la rectora, tenemos los regionales y las nacionales que queremos llegar a eso como alumnos, ¿verdad? Las regionales es una gran oportunidad porque aparte de que nos permiten desarrollarnos en estos clubs, nos dan la oportunidad de ir a este tipo de eventos que es en este caso la regional y realmente la institución paga todo, tanto el equipo que usamos, uniformes y la ida a estos tipos de viajes. De hecho, recientemente se entregaron uniformes para los jóvenes que van a participar en todos estos clubes. Es una oferta realmente muy completa, muy buena. Ha platicado ahorita acerca de los intercambios por el idioma inglés, es muy importante también. Y francés también para que el alumno pueda desarrollarse y como nos comenta la rectora, también ya llegar con un trabajo aquí y también asentarse. Pues es parte de la información de todas las becas, también tiene convenios con diferentes cámaras empresariales. Y con diferentes empresas, diferentes escuelas también para que, preparatorias para que cuenten con algún descuento antes de llegar a inscribirse, que ellos cuenten con un descuento. También con los maestros de la sección quinta, también contamos con instituciones privadas, también como es el Colegio Mano Amiga y diferentes instituciones. Entonces, que eso es lo más importante. Y si nos podemos hacer alguna reflexión sobre la universidad, creo que tú, que yo, en los tiempos que sales de una universidad, pues andas buscando trabajos y tú preguntas, ¿y ahora qué voy a hacer? Los jóvenes de la UTNC no tienen que hacerse esa pregunta, porque ellos desde que están estudiando ya están teniendo vinculación, ya están entrando dentro de las empresas, ya hacen sus estadías, también sus proyectos, que son muy importantes. Entonces, la gran mayoría cuando salen de técnicos, pues un 90%, por decírtelo así, algunos piensan irse a otras partes, pero salen con trabajo. Entonces, regresan muy cómodos y ellos mismos separan su ingeniería y su licenciatura. Y eso es lo más importante, que ellos llevan las herramientas necesarias para cualquier tipo de trabajo en donde ellos sean aceptados. Excelente. Pues ahí está la oferta educativa, especialmente para los jóvenes que ahorita están teniendo ese dilema de a dónde voy a seguir, los de preparatoria, que están próximos ya a graduarse. Cualquier información también la pueden encontrar en redes sociales, porque están activos también en sus plataformas. Exactamente. Los esperamos este 22 de junio. Estamos listos para recibirlos. Se abre esta nueva inscripción a solicitud de mucha gente, que así lo vimos. Sí se abarrotó la primera y pues tuvimos que dejar unos para la segunda, que se tardaron un poquito en decidir estar en la universidad. Y sabemos que lo van a utilizar correctamente y van a hacer corre caminos, porque siempre estamos en movimiento. Así es. Pues ahí está la invitación. Espero que la tomen en cuenta. De verdad, es de las escuelas, universidades más reconocidas de la región. Y no desaprovechen, de verdad, los jóvenes no desaprovechen esta oportunidad. 22 de junio es cuando va a ser el próximo examen. Muchísimas gracias, rectora. ¿Algo más que quieran? No, agradecerte nuevamente este espacio que nos das, a tu noticiero. Y pues estamos a las órdenes, lo que se ofrezca en la universidad. Muchísimas gracias. Nos acompaña esta mañana, rector Esperanza Chapa, de la UTNS, y también Carla, y es estudiante de la UT. Vamos a un breve corte comercial y de regreso más noticias.